A ver, cuéntame, tú andabas en la tienda, ¿verdad? Sí, en la ley. Ajá, y luego, de repente... Pues estaba, de repente estaba, estaba como abriendo los tintes, porque me iba a pintar el pelo. Ajá. Me iba a romper una pintura. Y de repente salió un muchacho por un lado y me dijo, ¡Ey, tú eres Cristina! Ajá. Te puedo tomar un video, te olvides, miro tú del programa de Gilbert, ahí te miro tú, eres bien famosa. Ajá, y yo también quisiera ser como tú, ¿no? Ángel. Tener fama. Así es. Y pues, me dijo que si me dejaba tomar un video, le dije que sí. Ajá. Pero la verdad, no vamos a decirlo, hombre, ¿cómo estaba el chaval? Que te vi muy interesadita, hasta mucha gente dijo, ¡ay, ¿por qué fueron a comer y todo, Gilbert? A ver, ¿cómo se te hizo el joven? Buena gente, persona. ¿Sí? Sí. No más. ¿No te quiso dar un beso? No. ¿No? No, hasta eso fue respetuoso. Ahora me salió, le doy un pelo. ¿Le salió un pelo? Sí. ¿Dónde? Bendito Dios. ¿Dónde, mija? Ya va para acá. Ah, no sabe que los pelos botaban para allá y para acá, pero bueno. En fin, mira nomás. Mira nomás. ¡Ay! ¡Qué belleza! Oye, pídele papa a mí. Entonces, ¿se portó bien el chaval? Sí. Pero dentro de ti, no sentiste, dijiste, quisiera tocar sus labios con los míos, ¿no? No. Nada. 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 Ni al caso. No, nada. Nada. Nada más, simplemente me dijo que me tomara videos y es lo único que nomás le hice. Ah. Nada más, es lo único que hice nomás que me tomara los videos. Ahora, la otra pregunta del millón. ¿Quién pagó? ¿Eh? ¿Eh, pago? Sí. ¿Qué? Estaba muy buena la quesadilla esa, veía muy buena. Y ese lugar, yo no sabía que tenía restaurant. ¿Está bueno? Está bien. ¿Está bien? Bueno, yo tampoco sabía. Ajá. Oye, así que tenías muchas ganas de una hamburguesa, amigo. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto hacía que no te comías una hamburguesa? Sí he comido, pero en otras partes. Bendito Dios. Metió su papita en mi destem. Cada quien tiene el suyo. ¿Eh? Sabrá de los cuantos besos de silao, silao, no tienen ahí. Ajá. Entonces, ¿y quedaron de verse o simplemente babá? Mamá, sí, babá. Ok. Bueno, pues está bien. Oye. ¿Te pagó? Sí. ¿Sí? ¿A poco te doy dinero? Sí. Ah, mira. Está bien. Bueno. Ok, entonces, vamos a ver ahorita que pruebes la hamburguesa, a ver cómo está. ¿Sale? Sí. Dale, pues. Bueno. Ahorita nos va a platicar algo muy interesante de esta chica. Algo que nadie sabía, algo que nos va a sorprender.